¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Krieger MX y en esta ocasión les voy a estar compartiendo desde mi perspectiva cuál es el proceso correcto para interpretar un tratado de combate. Pero antes de comenzar, si es la primera vez que están en el canal, si no me conocen, me presento. Yo soy Arturo Camargo, soy director de Krieger y Krieger Escola y tengo aproximadamente 15 años enseñando esgrima histórica aquí en México. He participado en varios eventos en Europa y en Estados Unidos y además soy licenciado en Historia. Dicho esto, vamos a comenzar a platicar desde mi perspectiva cuál es la forma correcta de interpretar un tratado de combate. Yo pienso que existen tres cosas con las cuales debemos cumplir para que nuestra interpretación de una técnica o de un tratado de combate sean válidas. La primera de ellas es el apego a la técnica desde el punto de vista histórico. Esto quiere decir que nuestra interpretación se tiene que apegar a lo que dice el libro. Hace muchos años lo escuché en un seminario que estaba tomando en Europa y más o menos me lo dijeron de esta manera. No, el tratado no está mal, el que está mal eres tú porque aún no logras entender lo que el maestro intentó decirnos. Y claro, hemos visto a través del estudio de muchos tratados, las traducciones, los análisis, que de vez en cuando los tratados sí cometen errores. Hay veces que nos quiere decir que nos movamos a la derecha y realmente nos quisieron decir que nos moviéramos a la izquierda. Hay veces que no nos dan todo el contexto y no nos dan toda la información. Pero en general creemos que si está dentro del tratado debe ser posible hacerlo como nos están explicando y normalmente lo que hace falta es que tengamos un mejor contexto para interpretar lo que nos están diciendo. Por lo tanto, en la mayoría de las veces nos vamos a apegar a lo que dice el tratado una vez que hayamos comprobado que no hubo un error de origen. Ahora, tenemos otro paréntesis en el cual también tenemos que poner muchísimo cuidado cuando estamos interpretando un manual, especialmente si está ilustrado. Y depende muchísimo de la época en la cual está ilustrada y voy a profundizar en este tema tanto en un artículo que voy a publicar como en otro video que haré más adelante. Pero a grandes rasgos es lo siguiente. Dependiendo en la época en la cual haya sido ilustrado un manual, podemos confiar mucho o poco en lo que nos están mostrando estas ilustraciones. Las ilustraciones del siglo XIV y del siglo XV en muchas ocasiones son muy malas porque en ese tiempo no tenían una técnica de perspectiva tan avanzada como vamos a ver después del Renacimiento. Esto lo podemos ver desde un análisis artístico, desde la técnica que ya se había desarrollado en ese momento. Después del Renacimiento, la técnica se pulió muchísimo y es muchísimo más seguro poder interpretar a partir de las ilustraciones. Pero, al menos de la mitad del siglo XV hacia atrás, las ilustraciones no siempre nos enseñan de la mejor manera lo que tendríamos que estar haciendo, ni representan de la mejor manera la perspectiva de lo que estábamos viendo o de lo que estábamos tratando de representar. Dicho esto, sí quiero dejar en claro que desde mi perspectiva, desde la perspectiva histórica, desde el análisis historiográfico de una fuente, debemos apegarnos a lo que la fuente nos está diciendo. Si no cumplimos con esa primera condición, no estamos haciendo esgrima histórica, estamos inventando algo que no está documentado. El segundo punto que creo que es muy importante, al cual debemos apegarnos cuando estamos haciendo la interpretación de una técnica histórica, es la biomecánica. Sí, tienes que apegarte a lo que dice el manual y en gran medida a lo que vemos en las ilustraciones, pero el movimiento también debe ser posible realizarse de manera cómoda para nuestros cuernos. Muchas veces vemos técnicas, o más bien interpretaciones de técnicas que nos llevan a posturas un poco raras o que son muy débiles cuando las ejecutamos en el combate realmente, en un combate con sparring, en un torneo, en algún combate amistoso dentro de nuestra sala de entrenamiento. Entonces, esta es otra cuestión que yo tomo muchísimo en cuenta y que le enseño a mis alumnos a tomar en cuenta cuando están haciendo una interpretación. Su cuerpo debe ser capaz de realizar esta acción en la forma más eficiente con respecto a su corporalidad. Un punto importante, por ejemplo, en algunas ocasiones vemos ciertas posturas con las piernas en diferentes ilustraciones y en diferentes tratados. Sin embargo, algo que hemos aprendido en el entrenamiento moderno es que cada persona tiene una proporción de fémur diferente con relación a su tronco y a su pierna. Por lo tanto, esa postura va a variar ligeramente si tienes un fémur más largo o un fémur más corto, haciendo que esa postura no siempre se vea exactamente igual a lo que veríamos en una ilustración, pero que sí se vuelve la más cómoda y la más efectiva para esa persona en específico. En segundo lugar, dentro de esta misma idea, en muchos tratados en los cuales no contamos con texto, nos va a dar alguna instrucción como subir la mano, como flexionar el codo, como tener las manos frente a la cara. Y al no saber específicamente cuál es la postura correcta a la cual se refería el maestro cuando estaba haciendo esta descripción, siempre nos apegamos a esta regla. Tu cuerpo debe cumplir con lo que especifique el manual, manos arriba, manos estiradas, las piernas en cierta posición, pero al mismo tiempo tiene que ser cómodo al momento de ejecutarlo. Y no estoy hablando de un cómodo para ti que nunca lo has hecho, no. Estoy hablando un cómodo dentro del espectro de lo que sabemos que es el combate, las artes marciales y la esgrima. Y sí, aquí estamos hablando de complementar un poco con nuestra experiencia. Son cosas que debemos recordar que muchas veces son difíciles de expresar o de comunicar por escrito. Y también debemos recordar que en muchas ocasiones los maestros escribían estos tratados para alumnos que ya habían trabajado con ellos o con los cuales pretendían trabajar. Por lo tanto, asumimos que era conocimiento común o que ya habían obtenido previamente estos alumnos y que no iban a tener que leer porque ya lo habían practicado o porque lo iban a practicar de forma presencial con su maestro. Especialmente esto lo vemos en los tratados más tempranos, más o menos entre 1400 y 1500. No tienen a ser tan descriptivos con muchos detalles y simplemente nos describen las partes más importantes de la técnica. En cambio, en tratados más tardíos, especialmente podemos hablar del Meyer de 1570, sí ya hace más hincapié en la posición del pie, en cómo debes caminar, en cómo debes posicionar las manos. Pero yo diría que al menos en la tradición alemana, Meyer es la excepción a la regla y no la regla. Bueno, finalmente, el tercer punto que para mí es súper importante para que una interpretación sea válida es que debe estar reforzada por los principios físicos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el combate es principalmente un arte, definitivamente, y lo era más en la Edad Media, donde generalmente todo se enseñaba por experiencia, por práctica y por repetición. Como alumno, aprendías directamente de un maestro que había aprendido de otro maestro y muchas veces las cosas funcionaban, y esto lo podemos ver en muchas ciencias, porque lo habíamos aprendido a través de la práctica, a pesar de que no teníamos una manera de replicarlo porque no existía un método científico. Sin embargo, actualmente, en el 2023, que estoy grabando este video, sí podemos comprobar las cosas a través de un método científico. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una hipótesis, hacemos un experimento y validamos dicho experimento, además de que tenemos un montón de información relacionada a biología, anatomía y física que nos pueden ayudar a respaldar nuestras hipótesis al momento de interpretar una técnica. Por lo tanto, cuando estamos haciendo ciertos movimientos que de hecho tienen un respaldo físico dentro de los tratados de esgrima, y les doy un ejemplo muy sencillo, los maestros alemanes hacen muchísimo hincapié a que si tu oponente es fuerte, contrarrestes con debilidad, o a que si tu oponente te está enganchando con el débil, lleves el fuerte de tu hoja para oponerte a ello. Y realmente estos no son más que principios vectoriales, principios de aplicación de fuerza, principios de palanca aplicados a la espada, que actualmente los podemos describir de mejor manera con terminología científica, con terminología de física, y que desde mi punto de vista es realmente física básica. ¿Qué fuerza tienes que hacer? ¿Cuál es tu punto de apoyo? ¿Cuál es el punto de presión? Etcétera. Por lo tanto, nosotros al interpretar una técnica en Krieger, tratamos de que también se cumpla con ese principio físico. Por lo que podemos saber, les doy un ejemplo, que si mi brazo está completamente estirado en ciertos tipos de técnica, va a generar una barra o una palanca. Por lo tanto, el punto más lejano del punto de apoyo va a ser el punto más débil, y lo va a hacer que se pueda mover con mayor facilidad en contra de una oposición. Por lo tanto, sabemos que si generamos una flexión, al momento de realizar exactamente la misma técnica, vamos a tener un muchísimo mejor apoyo en contra de la oposición, del movimiento de nuestro oponente. En términos un poquito más sencillos, si yo no pongo al arma de mi oponente con una guardia alta, pero estiro mi brazo por completo, genera una barra, y esta barra tiene su punto más débil en mi mano, por lo tanto, va a ser más fácil que mi oponente la desplace, y por lo tanto, yo pierde el enganche. Por el otro lado, si en lugar de estirar por completo mi brazo, mantengo mi mano alta, pero tengo una flexión, tengo un mejor ángulo, un mejor punto de apoyo, y mi punto más débil está más cerca de ese punto de apoyo, voy a tener una mejor resistencia a la oposición que le dé mi oponente a esa posición, o a esa técnica en específico. Y de esta manera, vamos a conjuntar los tres puntos de los cuales estoy hablando. La referencia histórica, la comodidad biomecánica, o la viabilidad biomecánica de la técnica, y número tres, que se puedan aplicar los principios físicos y científicos que actualmente conocemos. Y voy a cerrar este video con un ejemplo muy sencillo, que es justamente la rotación interna, como la llamamos en la esgrima alemana, a un enganche de nuestro oponente. La mayoría de los tratados de combate nos dicen que cuando estemos enganchados con nuestro oponente, y sintamos que presenta cierta oposición, cierta fuerza, entonces debemos fortalecer nuestra posición, llevando el fuerte de nuestra hoja hacia su débil, y que debemos levantar nuestra mano frente a nuestra cabeza, o ligeramente arriba de nuestra cabeza, para a partir de esta posición poderes tocar en su contra. Entonces, ahí tenemos la referencia histórica que nos dice, fuerte a débil, la mano frente a tu cabeza. Y en este caso, yo podría realizarlo mecánicamente con mi cuerpo, de esta manera con el brazo completamente estirado, o de esta manera con el brazo ligeramente flexionado. Pero en ambos casos cumplo con la condición histórica, que es fuerte a débil, mano al nivel de tu cabeza. Entonces, y con ambas condiciones cumplo con la segunda regla que es, debo estar cómodo desde mi biomecánica, desde mi movimiento corporal. Sin embargo, el principio físico, como ya lo expliqué anteriormente, nos demuestra que es mejor hacerlo con el brazo ligeramente flexionado, y cerca de nuestro cuerpo, en lugar de hacerlo estirado, tanto al frente, como hacia adentro de ese enganche. Y de esta manera, llegamos a lo que desde nuestra perspectiva, sería la mejor interpretación de esta técnica en específico. Y bueno gente, ahí lo tienen. Esas son las tres condiciones con las cuales yo considero que debe cumplir cualquier interpretación de cualquier técnica histórica para que la consideremos completamente válida. De otra manera, es aplicar el método científico a la interpretación de textos históricos, a través de una hipótesis planteada por el texto histórico, después, acompañada de una experimentación con nuestro cuerpo, con la práctica estratégica, y después corroborada por una validación de esa interpretación, aplicando además los principios físicos que ya tenemos para respaldar nuestras interpretaciones. Espero que les haya gustado este video. Díganme en los comentarios si están de acuerdo, o si no están de acuerdo con mi forma de interpretar los manuales. También díganme si ustedes tienen otra manera de hacerlo, cómo es que ustedes lo hacen. Y bueno, también cabe decir que hay algunas técnicas que no van a poder cumplir con todos estos requisitos por diferentes razones, y generalmente esas las dejo en el baúl de trabajo en proceso. No las consideramos completamente interpretadas. Y por el otro lado, como estamos haciendo un trabajo de reconstrucción histórica, incluso aquellas a las cuales ya hemos sometido a este proceso, y han pasado por los tres valores de las cuales ya les hablé, tampoco las considero como absolutamente interpretadas. Siempre tenemos una mente abierta, y pensamos que se puede mejorar, y que puede haber algo que no estamos entendiendo, y que alguien más puede entender mejor que nosotros, y que definitivamente no tenemos la verdad absoluta, mientras el maestro que escribió el tratado, nos reviva y nos muestre de viva voz qué es lo que nos quiso decir. Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar por esta ocasión. Si les gustó el video, por favor compártanlo, manita arriba, y si no se han suscrito, por favor suscríbanse al canal, y yo los veo en el siguiente video de Krieger MX.